Bienvenidos de nuevo a la asignatura El desarrollo del pensamiento lógico-matemático En este polimedia vamos a tratar el concepto de la discriminación de conjuntos en niños de 0 a 6 años Este concepto pertenece al tema 3 y está en el apartado Capacidades cuantitativas innatas el sistema numérico no simbólico Como sabemos, los seres humanos tenemos desde el nacimiento ciertas capacidades matemáticas Estas son la discriminación de conjuntos la representación de cantidades y la percepción de pequeñas adiciones y susturaciones de elementos a un conjunto La discriminación de conjuntos se refiere a la capacidad que tiene el niño para darse cuenta de que dos conjuntos tienen diferente número de elementos Los investigadores han descubierto que cuando los conjuntos tienen de uno a tres objetos el niño es capaz de diferenciar casi siempre un conjunto de tres elementos de uno de dos un conjunto de dos elementos de uno un elemento de tres objetos y esto ocurre con facilidad Sin embargo, observaron que con conjuntos de cuatro o más elementos el niño no era capaz de diferenciar un conjunto de seis elementos de otro conjunto de cuatro elementos Sin embargo, sí podía hacerlo de un conjunto de ocho elementos de otro de cuatro Por lo tanto, estos resultados les llevaron a pensar que con conjuntos de cuatro o más elementos no es tan importante la cantidad total de elementos del conjunto sino la ratio o proporción que guardan entre ellos los conjuntos Bien, vemos que un conjunto de seis y uno de cuatro tienen una proporción de tres a dos Esto significa que por cada tres elementos del conjunto A el B tiene solo dos En cambio, un conjunto de ocho elementos comparado con un conjunto de cuatro tiene una proporción de dos a uno Significa que por cada dos elementos del conjunto A el B tiene uno Esto significa que el conjunto A es el doble que el conjunto B y esta diferencia sí es discriminable para los recién nacidos Por lo tanto, los investigadores Weber y Fetzner formularon una ley para explicar la discriminación de conjuntos en niños de cero a seis años y es que la probabilidad de discriminación es proporcional a la diferencia entre los logaritmos de los números ¿Esto qué significa? Si vemos la resta del logaritmo de seis menos el logaritmo de cuatro vemos que su resultado es más pequeño que la resta entre el logaritmo de ocho y el logaritmo de cuatro Vemos que cuanto mayor es la diferencia entre los logaritmos mayor es la probabilidad de que el niño diferencie el conjunto Por lo tanto, conjuntos que guardan una mayor proporcionalidad o la diferencia entre sus logaritmos es mayor serán más discriminables para los niños que los conjuntos con una menor proporcionalidad entre sí o una menor diferencia entre sus logaritmos Dos conclusiones importantes entonces son que con conjuntos de menos de tres elementos la probabilidad de discriminación es generalmente alta pero con conjuntos de cuatro o más elementos la probabilidad de discriminación será mayor cuanto mayor sea la diferencia entre sus logaritmos o la proporcionalidad entre los mismos Y con esto me despido hasta el siguiente Polimedia Muchas gracias